Continúa el debate sobre la marihuana. Hoy el Departamento de Agricultura Estatal escuchó comentarios sobre cómo efectuar las nuevas leyes relacionadas con la planta. Karna Mejía nos tiene los detalles. Sigue en pie la iniciativa para legalizar el uso general medicinal de la marihuana. El Estado ahora se está preparando para implementar las leyes que ya han sido aprobadas. Para el Departamento de Agricultura y Comida del Estado las nuevas leyes de la marihuana vienen sin precedente. Ahora que tendrán que decidir cómo cultivar la planta para uso de los desahuciados y la industria del cañamo. A la audiencia llegaron granjeros que desean cultivarla así como grupos interesados en ser parte de la nueva industria. Queremos que los agricultores sean parte de esto y crear más trabajos. El Departamento también comenzará a regular la calidad de los aceites de cañabis. El consumo de estos ya se permite solo que ahora tendrán que asegurar la calidad. Algunos sugirieron que estos sean supervisados de la misma manera que otros productos agrícolas como el maíz. Para otros como Jim Rounds, quien padece de esclerosis múltiple, este es un primer paso en legalizar el uso general de la marihuana medicinal. El cannabis me dio la habilidad de tener una mejor calidad de vida, algo que pensé ya no sería posible. Y es que el gobernador ha salido en contra de la propuesta que busca expandir su uso medicinal, algo que Christine Stenquist de la organización tras la iniciativa aprovechó para defender, diciendo que no buscan abrir la puerta a permitir su uso recreativo. La nuestra es una de las iniciativas más conservadoras en el país. Pero por ahora al Estado solo le preocupan las leyes que ya están en pie. Si la otra iniciativa llegara a pasar, en ese caso ya nos preocuparíamos por esas leyes. Ahora el Departamento de Agricultura realizará otro foro una vez que presenten los nuevos reglamentos. Regresamos contigo, Gustavo.